Un saludo a todos, hoy hablamos del grafiti en el socialismo, bueno el grafiti llamado un arte o llamado arte en la democracia, era casi o nunca ha visto en los países socialistas, normalmente esa arte no existía por diferentes razones primero porque yo no creo que la juventud tuviera tal punto de aburrimiento Segundo, porque recuerden que la propiedad era social y era difícil que un deseo tuyo sea algo social, partiendo de ahí. Ah, este es un señor que es grafiti, yo le hago también grafiti. Bueno, ese arte de grafiti en el socialismo yo no sé si era prohibido, no puedo decirle eso, porque ese tema nunca se habló del socialismo en mi época que lo viví yo yo no imaginé que existiese arte ¿Qué hubiera pasado? Bueno, primeramente si tus padres te hubieran cogido te hubieran dado tremenda pela Tremenda pela, y te hubieran dado un cubo con agua y una escoba y una escoba para que borrara toda esa mierda que te había escrito Segundo, digamos que tus padres no te hubieran cogido te hubiera cogido la policía o algunos vecinos pintando la propiedad de las personas pintando la ciudad o pintando los automóviles los trenes no sé de todas maneras también contábamos con un cubo eso sí, la solución era que te iba a dar un cubo y una escoba y para arriba de la pintura hasta que no quedara nada ahí, cuidado si te echaban la culpa de las otras cosas que habían por ahí y tenían también que tú borrarlas entonces el graffiti como arte el socialismo no existía y no podía existir porque no hubiera sido aceptado y primeramente porque la gente no pensaba no tenían esos pensamientos de describir una pared no sé, eso hicieron edificios digamos estos son artes que eran impensables en el socialismo a los que les gusta el graffiti lo mejor que hicieron fue no vivir el socialismo porque en el socialismo esas cosas no se las iban a soportar no les iban a permitir que pintaran las cosas colectivas por no gusto por rabieta o por incomodidad podría ser que existiera uno que lo hiciera digamos que sí pero más nunca le iban a quedar ganas primero porque los padres le iban a dar con el cubo y la escoba y la población no iba a estar de acuerdo tampoco que le pintaran las paredes no es que sea bonito o feo el arte no sé eso en el socialismo nunca hubiera sido arte esta es la explicación del graffiti en el socialismo un saludo muchachos que no no quiero mucho chau 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 ¡Gracias!